en madrid hay unos sitios muy emblemáticos uno de ellos es la plaza mayor donde estamos en estos momentos es el eje de la ciudad así como la puerta del sol son dos ejes epicentros de la ciudad la plaza mayor con todas sus bocas de acceso canal creceros viajeros sigue recorriendo el mundo para motivarlos a que viajen a que es relativamente fácil si nos lo proponemos lo importante es tener la voluntad a que conozcan todas estas bellas ciudades canal crefitero hoy está en madrid españa